hola a todos bienvenidos una vez más pues ahora vamos a aprender lo que sería hacer este pastel red velvet así que yo lo voy a hacer pues entre leches pero igual ustedes lo quieren seco pues también como ustedes prefieran así que vamos a empezar con los ingredientes como pueden ver son muy pocos pues vamos a utilizar lo que sería una caja de la harina que pues ya viene preparada solamente le vamos a agregar los ingredientes que están en la parte de atrás y pues yo tengo aquí lo que sería una libra de fresas las más grandes las corte en cuatro piezas las medianas las corte solamente a la mitad y las pequeñas pues las deje así enteras es nomás y éste también compré lo que sería media libra de moras de las negras pero también sé que hay de las rojas así que ustedes pueden comprar o conseguir las que ustedes se les haga más fácil y una de whipping cream que igual esté pues a mí se me hace más fácil utilizar esta ustedes pueden utilizar también lo que a ustedes se les haga más fácil de conseguir y de preparar y pues así que empezamos pues en un tazón lo que vamos a empezar a poner va a ser lo que sería la harina y yo solamente voy a sustituir lo que sería que dice una taza de agua yo le pongo lo que sería una taza de leche y luego todos los ingredientes son iguales lo que sería la media taza de aceite y los tres huevos y pues ahora lo voy a empezar este a mezclar muy bien y para eso no necesitamos de una una batidora pues solamente vamos a mezclar muy bien con un globito hasta que veamos que ya no tienen ningún grumo la harina y pues ya estará lista en esta mezcla lo que sería de una de una caja completa que nos alcanza para dos moldes de 8 pulgadas por 2 de alto estos moldes yo si los voy a engrasar porque como es pan de cajita ese no hay ningún problema de que va a crecer o no también si le doy un consejo para que no se les aplaste el pan desde que desde que lo metemos pues a la estufa al horno no lo estemos abriendo de cada rato porque entonces eso hace que el que se enfríe el horno y pues entonces el pan puede bajar así que solamente lo ponen al horno de este y ponen el tiempo lo que serían 25 minutos que es lo que se vienen cocinando esos panes así que entre 20 a 25 minutos a 350 fahrenheit y cuando ya estén listos pues solamente lo sacamos lo dejamos enfriar esto ya lo dejé enfriar y le voy a cortar lo que sería la pancita de arriba porque los quiero que me queden un poco más parejos para ponerle lo que sería pues el relleno con la fruta pero también es opcional si ustedes quieren cortarle o no pero pues a mí se me hace más fácil cortarle esa pancita y dejarlo un poco este más más parejo para que la fruta pues se detenga ahí un poco pues no tiene que ser un corte perfecto también porque pues no se va a ver porque llevará la otra torta pues encima y así como hicimos este vamos a hacer el mismo corte en el otro y como lo vamos a hacer en tres leyes pues lo volvemos a poner lo que sería en el molde y ahora le vamos a poner lo que serían las tres leches en total de lo que le puse con las tres leyes fue taza y media en total así que porque si le ponemos mucha pues entonces vamos a estar teniendo como que problemas de que se le sale la leche se escurre todo así así que con taza y media es suficiente para que el pan quede suficiente mojado y pues así como hicimos este mismo hacemos el otro ya cuando los dos están así lo podemos llevar a la red de por unos 15 minutos para que se ponga un poco más frío y vamos a preparar lo que sería por la crema pues aquí ya los tengo listos los dos ya lo saqué de la red y ya también tengo lista la crema que ya les enseña también en el vídeo anterior creo donde como la preparo y pues solamente vamos a utilizar lo que sería el molde donde lo vamos a poner o un plato y pues lo que hice es poner la crema en una bolsa y le puse una punta de las que no tiene ninguna ninguna de este figura nada por el estilo solamente así redondita pero que vamos a ir haciendo solamente como que bolitas todo alrededor y al centro también cuando ya terminamos de hacer lo que serían todas las bolitas alrededor que cubrimos toda la torta vamos a poner lo que sería un poco de fruta así por todo este el pastel alrededor ponemos de las fresas y ponemos también de las moras y luego esté con cuidado lo que vamos a hacer es poner la segunda torta encima y vamos a hacer lo que sería pues el mismo procedimiento está de hacerle las bolitas con la crema alrededor arriba ya la de arriba así pues hay que tratar de dejarlas un poco más bonitas porque son las que se van a ver para que el pastel se mire más bonita así que es así tratamos de hacer las que queden como que unas bolitas este más más bonitas porque va a ser este la la que se va a ver en la parte de arriba y cuando terminamos de hacerle todas las bolitas alrededor pues entonces vamos a poner lo que sería el resto de fresas que teníamos y el resto de las moras también este le podemos poner lo que sería de la misma crema alrededor todo alrededor en la parte como de en medio para que luzca un poco más bonito la torta y también si ustedes tienen este del azúcar refinada azúcar glass también le ponemos a un colador y le rosteamos así como que arriba y que le va a dar este una presentación muy bonita también si ustedes tienen menta también le pueden poner un poquito de menta arriba un poquito de color verde y pues bueno también ustedes quieren ponerle o agregarle diferente fruta también lo pueden hacer así que bueno espero que les haya gustado esta receta de este pastel y pues no se olviden de compartir este vídeo por favor así que muchas gracias a todos les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz fin de semana nos vemos hasta la próxima y